La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 5 y 4, 4 y 4 en Canarias Segunda hora de si amanece Nos vamos aquí en la cadena SER Arranque de este jueves 17 de octubre Luismi Pérez, meteorólogo Que continúa por ahí Luismi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días de nuevo Buenos días de nuevo Y el equipo aquí médico y técnico habitual Bueno, esto suena en color Habéis visto, ¿no? Es que nos callamos y se ve el color de la radio ¿Eso qué lo hace posible? Pues el González de los González de toda la vida Pablo le llaman en su casa Pero, a ver, le llaman Pablo porque te llamas Pablo, ¿no? Que a veces uno se lleva una sorpresa No, claro, como a mi suegra la llaman Cori Ana y unas cosas Y se llama columbiana No, pero tú Pablo, Pablo de toda la vida Y David Muñoz también está por aquí David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, buenos días Y Adriana, Edgarita No sé si hablar de vosotros como pareja artística ya Después de lo de ayer Yo por mí sí, ¿eh? Sí, por mí me ha reconciliado Es mi sis Ya Es tu sis Eso de sis a mí no me suena bien Porque parece que sea una enfermedad Mi sis Tengo, tengo Aparte de eso Oye, Edgarita, bien sangra Te veo, te veo, te veo Que estás ahí hinchido de orgullo Agrandado Hinchado más que hinchido Sí, también, también Pero eso siempre No, que después del programa del centenario de ayer Éxito de crítica y pública Y del grabófono a medias con tu amiga Morelos Pues veo que viene crecidito Que fue buenísimo Vaya tander Lo comenta todo el mundo Vaya tander Maravilloso Me ha llamado Iñaki Gabilondo Sí Iñaki no, pero a mí me han enviado buenos mensajes ¿Quién, quién? Bueno, gente que tampoco lo quiero decir Pero que fue genial, maravilloso, histórico No lo han oído Sí, no, no Que me han dicho muchas cosas en redes así Y claro, me han dicho tantos halagos Que hoy, hoy va a ser flojetillo Hoy no se repite Ya te digo yo que hoy no se repite No, no, sí, yo lo entiendo No, no, no Pero que también está la opción De que intentes mantener el nivel exhibido ¿Sabes? Por intentarlo, por intentarlo Es que yo ya sé cómo va esto Que ayer todo era maravilloso Y una hostija buena Hoy te la das Hoy te la das Pero tenemos una noticia buena Mira, a ver, a ver Vamos a empezar por ahí A ver si lo arreglamos A ver si lo montamos Todo el mundo sabe que ayer Ilustres oyentes Participaron en nuestro especial Pero hay uno Y otros muchos que se quedaron fuera Muchísimos Muchísimos Pero hay uno que es ilustre Le pedí a Montse Unos tres o cuatro horas Por la noche Dice Con una tenéis que No, no Mil Jagger no entra Vale Bueno Con una ya podéis dar Con un canto en los dientes Pues mira, hay uno Hay uno que es ilustre Y que también es oyente del Si amanece Que ayer volvió al trabajo Y es motivo para la celebración Y un poco para el miedo también Un poco para Para el miedo ¿Por qué? Pues porque uno ya no puede decir El otro día juguemos y empatemos Ni fui a la tienda de sofáres Oh, ya está Ya ha vuelto Ya ha vuelto Ha vuelto el gran Isaías El gran Isaías ha vuelto Dale, dale A ver si suena No, no quiere volver No quiere volver Es que hoy tenemos una Hoy tenemos aquí Una curiosidad Mira que yo no quería comentar nada de eso Digo porque si lo digo Si lo comento Y mira que todo esto Lo habíamos probado previamente Porque lo que no sonaban Eran los discos Pero las cosas del Grauforo Sí que tenían que sonar Que hoy Justo hoy Sí Hemos Hoy Después del centenario Como dije yo Venga ya Centenario Hacemos como tabula rasa Y hoy hemos probado Un menudo serión No Ah, no, no es eso Es que a mí me gustó Hoy estamos con un software nuevo De sonido Hoy todo nuevo Todo nuevo Hemos dicho Y ahora 100 años Con otro nuevo Claro Con un nuevo sistema A ver Acostumbrarse a redactar Lo que me tenéis que decir es A ver Pablo Olvídate Olvídate Mira a mí Lo que me tienes que decir Hay posibilidad De que sigamos con esto O no va a sonar ningún corte Y lo vamos explicando O nos inventamos otra cosa De momento no suena a nada No suena a nada De momento no va a sonar nada Bueno, a nosotros Nosotros no pasa nada Divertido Esto es la magia de la radio también Pero nada Oye, pero Puedes hacer una cosa A partir de este momento Sí O me dices que decía Isaías Porque tú te acuerdas de los cortes Te lo voy a explicar Yo con Vale, vale, vale Con pelos y señales No con su voz Porque él lo hace mucho mejor Pero él decía Que ha vuelto Que por fin ha vuelto a trabajar Que ya sabéis que ha faltado Durante tres semanitas El gran Isaías Se está recuperando Pero está bien Está recuperando Pero todo bien Y dice que ha sido Una pequeña ITV Una pequeña ITV Fatal, Isaías Una pequeña ITV Vas a la UV ¿Cómo que una pequeña O la ITV es o no es? No Isaías la fuente A ver, Isaías ¿Pero cómo que pequeña? Hombre A ver, tú que manejas expresiones Amigo Isaías A eso hay que darle Una vueltina Porque una ITV Isaías Si estás despierto Y sobre todo Porque como no nos va el sistema Y no tenemos nada Llámanos y explícanos A ver Eso de la pequeña ITV Que es Hombre, ya está bien Además El 900-100-800 Sirve también para Isaías ¿No? Sí Porque él dice Ahora no me acuerdo yo Del número del control Bueno, él tiene De hecho, Isaías Lleva tanto tiempo En la radio Que él tiene Como el de Batman ¿Te acuerdas que tenía Un teléfono? Él puede llamar directamente Por si se le hubiera Acabado las pilas Pero el teléfono funciona Entonces ahora El teléfono sí El teléfono sí Podríamos tirar los cortes Por teléfono Pero a ver A ver A ver, no me seas tonto Si el ordenador No, no, no A ver, tú esto Me lo pones en los guiones Porque después me dice Oye, ¿por qué le faltas Tanto al respecto a la carita? Digo que Porque le gusta Que no soy yo Hoy no estaba en el guión Y me la he llevado Es verdad, ¿eh? Pero otras veces sí Sí, sí, a veces sí No, a veces no Casi, siempre Siempre Entonces digo Porque jugamos ese papel Y ya está Sí, no pasa nada No por otra cosa No por otra cosa Que Pero bueno, a ver No me seas tonto Si no va el ordenador Y no lanzas O sea, tú le das a la tecla Esta del Play Y no hacen nada No hacen nada Ahora estamos reiniciando la máquina Porque Hemos llamado a los informáticos ¿Qué te dicen los informáticos? ¿Habéis visto The Office? ¿Habéis visto a los informáticos? ¿Qué dicen los informáticos? Apaga Apaga y vámonos Apaga y vámonos Claro, claro, claro Pues eso estamos haciendo A ver si O llama a Isaías O se reinicia el ordenador Y va bien No me habléis más por aquí Que si no me voy a volver Es loco, por favor Porque ya que no va el ordenador Si no me habéis hablado nunca Por el pinganillo No No me habléis Porque si no Es lo único que va Es lo único que va El pinganillo El pinganillo Entonces que Isaías está bien Pues Isaías que ha reiniciado el sistema ¿Vale? También Sí Pero en ese momento Ayer dijo No, es que he pasado Una pequeña ITV Una pequeña ITV Una pequeña ITV A ver, tú que manejas las presiones Como te decía Isaías A eso hay que darle una vueltina Una ITV Nunca puede ser pequeña O sea, yo la tengo caducada Desde hace medio año Y es poco esta vez Por miedo a ir O sea, porque no quiero ir Y por ser un poco desastre también Por miedo a ir Y por ser un poquito desastre Y por ser un poquito desastre también Pero es que Claro, cuando vas ahí Es como cuando sales del Zara Y sabes que no has robado Pero dices Sí, sí, pita Y el mal rato que pasa Que el chaval que está ahí en la puerta Está para eso O sea, que dices Sí, sí, pita O cuando vas a Andorra Que vas a Andorra Que vienes con el coche Y te paran Y dices Solo llevo un Toblerone Y un paquete de tabaco Dice, venga Han pasado 20.000 antes Y han dicho lo mismo que tú Claro, no Pero tú sabes que llevas eso Pero dices Yo creo que me han metido 16 kilos de cocaína Claro, es que tu cabeza Claro, te haces un rubial En ese aspecto Eso es Aquí alguien me está metiendo droga Sin que te partan las piernas tu hermana Pero te marcas un rubial Menudo dramas te montas tú también Pero es que es verdad Que la ITV es terror La ITV primero Claro, te dicen Llevas con el coche Y dicen Primero mete las ruedas ahí En unos rodillos Que parecen lo de Lo de humor amarillo Pero en grande ¿Sabes? Mete los rodillos ahí Ahora acelera Ahora frena de golpe Ahora mete primero Digo, me quieres dejar ya Que no me veas que estoy temblando Y que casi no se les escucha encima Porque dice ¿Qué? Tú vas a la de San Cugat también, ¿no? Como iba yo cuando vivía en Barcelona En esa es donde te chiamas En esa te tratan Y son buena gente Sí, son buena gente Son buena gente Porque no han matado a nadie Porque vamos O sea, te pegan unos gritos Buena gente ¿Qué matrícula es tu coche? Lo digo Quiero hacer un incisito ¿Qué quieres hacer incisito? Todo el mundo tiene un amigo Que trabaja en la ITV Y le pasa Hay una sombra de corrupción ahí Hazme un favor ahora Hazme un favor ¿Estás siguiendo el guión O te has ido totalmente? Lo digo Ahora me he ido Ahora me he ido Bien, bien Por tener una guía Porque como no va a los cortes Ahora yo no sabía Bueno Todo el mundo tiene No, no, pero vete Vete Que todo el mundo tiene Un amigo en la ITV Sí, bueno Esto fuera de guión Pero es que es verdad Que siempre dice todo el mundo No, yo me la paso rápido Porque tengo un amigo en la ITV Yo sé que es falso Porque esta gente No hay corrupción ahí Ya, no Ahí no La sombra de la corrupción No la hay Un poco de amiguismo Pero eso no es corrupción No puede ser Un abrazo a los de la ITV De San Juan Oye, me cuentas Cómo avanza la historia Y probamos a ver Si el siguiente corte Yo estoy cruzando los dedos Te voy a seguir contando Porque, bueno Estábamos con los rodillos Sí, el rodillo Luego dice Métete encima de la fosa esa Que hay una fosa Que yo la veo Que además Solo es tirar recto Meter primera Y tres metros Ya, ya, ya Pero yo veo que se va haciendo grande La fosa esa Claro, desde fuera Se ve muy fácil todo Desde fuera Me caigo el vacío Los toros desde la barrera Claro Me caigo el vacío Hay un foso de cocodrilos ahí Así que, amigo Isaías Gracias por volver Te queremos Pero dale una vuelta A lo de poner de ejemplo la ITV Pero para ITV La que van a pasar Los de la oreja de Van Gogh Sí, sí Venga, cuéntame Esto si quieres Te lo explico también ¿Cómo está? Cuéntame No, no Pero cuéntame Que vamos a intentar Ahora ajustate al guión A ver si La magia de la radio Obra el milagro A ver La gente se pensará Que todo esto estaba guionizado Pero bueno No, que por fin tenemos Por fin tenemos Bueno, no sé si las tenemos Declaraciones De dos ¿Dos? De las tres partes ¿Primero? Primero mi prefe, Leire Pues decir que eso Quiero que mi vida es muy mal Esto es lo anormal Que quiero seguir con mi vida Adelante, por supuesto Y que estoy en ello Que lo único que voy a decir Por el momento Es que estoy un poco Sobrepasada y abrumada Con todos los mensajes Y todo el amor Que estoy recibiendo Y que por supuesto Estoy súper agradecida Que de verdad Que es alucinante Todo lo que está pasando Que de momento No tengo mucho más que decir Porque necesito Un tiempo para mí Claro Que si con esto consigo Que os quedéis De verdad Pues ya está Pues ya está Que voy a pasar por el foso Este que dice Apague el motor Estaba pasando Pobre chiquilla De verdad Me da un poco de pena Aunque por otro lado Medio de perlas Lo de la separación Del grupo Para que no se hable Solo de los audios De Bárbara Es verdad Que a este paso Pondrán el audio En el que critico Amaya Montero Espere, espere Pare ahí un momento Pare máquina Honorífico Que a ver Usted le habló mal De Amaya Montero También de Amaya Montero A Bárbara Rey Creo que sí No me acuerdo muy bien Creo que he hablado De todos los españoles Sin orgullo ni satisfacción De todos mal De todos mal De Adriana Morelos también También Y además con acento gallego Que a mí se me pega De cuando voy a San Géuco ¿Sabes imitar el acento gallego? Uy que si es imitarlo Vamos Puedes imitarlo perfectamente Ay por favor Bueno No soy gallego Y me está dando un algo El que mejor se lo está pasando El Luis me dice Yo Me va a la línea Que sigan haciendo el show Ahí Vale Pues esto es como el impresor Si no ves que Bárbara me iba son sacando Y yo me caliento más Más rápido que Florentino Rajando de casillas Ya que se calienta así Leire Que le quiero decirte amiga Que sepas que aquí En Si Amanece nos vamos Estamos a tu lado Aquí siempre Leire Todos Sabes que ahora ya es imposible Que oiga Leire sin cantar Leire Ya Pues bueno La cantamos en su honor Pero hablas tú Por todo el equipo Hombre Tú te arrogas ahora La calidad De portavoz De todo el equipo Si Si somos de Leire Bueno De portavoz Aunque también te digo Que no hay por qué enfrentar A Maya y a Leire Porque por fin habló La primera cantante Y dice que nos hemos montado Una buena peli Este tema no tiene nada Que ver conmigo Y por qué están diciendo Que sí Que has pedido tú Que se vaya a ella Eso que yo me pregunto Ajá Y a ti te estás No digo nada Porque nadie me ha dado vera En este entierro Ni la quiero Esto es una locura Esto es una demencia ya Por favor Yo he dicho O algún componente del grupo Ha dicho Que yo veo al ver a la oveja Se lo inventan Y esto me está empezando a afectar Así que achantad el boquino Que habláis mucho En la tele En la radio Y en todos los Te estoy hablando Que el otro día Le dedicaste Antes de ayer Le dedicaste un grabófono entero Tú aquí en la radio En el SIA Al tema Entero el grabófono Sí pero sin especulaciones Ni nada Informaciones contrastadas Cuidado Gloria Serra Pero bueno Que te digo Que especular un poquito Tampoco está mal Y ahora Claro Es que pasa Que dicen Que lo que pasa Es que hay un trinque por medio Que Leida ha formado parte De un grupo Que se estructura En torno a una sociedad De la que Amaya Montero Es propietaria Y de la que Leida no ha sido Y una vez que Amaya Montero Lo deja Efectivamente La oreja de Van Gogh Se articula a través De diferentes empresas Y Leida no forma parte Ser empleada Y no ser accionista No es ningún delito Ni mucho menos Ay madre Ay madre que no me he dado cuenta Yo de la movida ¿Qué movida? ¿Qué movida? Que siempre estás con las movidas Que más loco Cada dos por tres Una movida Una movida ¿Qué movida? ¿Qué movida? Pues que quiero mi parte de acciones Del si amanece nos vamos Sabía yo Sabía yo que Si no me lo ponías antes Me lo ponías después Lo de que eres tonto Escúchame Que aquí a lo mejor Mis amiguitas Laura La Parda y Adriana Se lo están llevando muerto Invirtiendo en bolsa Adriana sí Adriana sí Porque quiero decir Adriana ofrece confesar Que para No fue fácil Rescatarla del faro Quiero decir que tenía Sí Pero o sea que le diste más acciones Que las demás ¿No? Bueno Le di acciones Claro Sí A lo mejor está invirtiendo en bolsa Y yo estoy aquí a dos velicas Que venga un patinete de Rubí De Rubí por no gastar Seguramente Y por la autopista Por la autopista vengo Sí Soy fan de Cucurella Mucho Bueno eso sí Eso sí Yo creo que todos lo somos Y más después de Y de Leire Y de Leire Más después de lo de ayer Cucurella en la revuelta Cucurella de Leire en la revuelta Cucurella Es que no se puede ser más jefe Muy gracioso Más que muchos cómicos Y algún colaborador Y más que alguna cómica Sí Lo dejamos ahí Y no vean lo rápido que es el tío Repartió yescas a Broncano Bueno Que no las veía venir ¿Lo has visto algún día? Poco Poco No tengo tiempo Si tienes tiempo sí Sí Los deportistas que menos entrenan De todos los deportes Cuidado Broncano Eso lo sabemos Fres mental Sabes Porque tienes que estar focus Como 24 horas No Yo conozco a otros deportistas Claro Tú luego vas a los nadadores Las tenistas Esta gente Sabes que ellos No les gusta lo que hacéis vosotros Sí Lo de entrenar una hora y media al día ¿Qué os dicen? Pues Vaya hijos de puta Se respeta Pero bueno Cada uno a lo suyo Cada uno a lo suyo No, ya más si os funciona Tú también ¿Yo también qué? Trabajas poco y cobras mucho Anda Es lo que tiene la envidia A mí mis trabajadores También me llaman Hijo de puta escondidas Porque trabajo una hora al día Ya Una cosa Y si es Ha dicho a escondidas ¿No? A escondidas ¿Cómo sabe que se lo llaman? Porque tengo pinchados Todos los móviles de empresa Sé que igual es un poco irregular Poquitos o no Pero me paso la violación De la intimidad por el forro Claro que sí Oye, menudo Zasca Le ha dado a Broncano ¿A cuál de ellos? Porque ha habido varios ahí Por cierto La palabra Zasca Ya empieza a dar rabia Zasca Manzinga Se ha oído de Madagascar Arroba mejores Zasca Confirmo que ha retumbado Honolulu Que rabia me da esta gente Cuando escribe esas respuestas Me pongo malo Y sobre todo cuando lo llevan al titular Que escalofríos Arroba menudos mejores Zasca Una más de Cucurella El otro día El fin de semana No El fin de semana Pusieron a Grimaldo ¿Qué le dijiste? No te gusta a ti Cuando ponen al otro No, sí Es bueno Grimaldo también Sí, jugamos Y nos llevamos bien Podría ser raro Porque los dos jugamos Como dos de la misma posición Como tú Con ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién qué? Ahora me ha dejado con la intriga Sí, es un misterio Es verdad, es un misterio No sé de quién hablará Peláez Pero ahora vamos A hablar del hormiguero Porque ayer fueron a divertirse Los Javis Mira, uno para cada hormiga Sí Y entre otras cosas Hablaron de los haraos Que montan en su casa Que son así como normalitos En mi cumple, por ejemplo Mítico, mítico, nada Solamente actuó Mónica Naranjo Pero yo tengo que decir Una cosa de este momento Que fue increíble Que de repente Todo era muy secreto Digo, que nadie se entere Que va a actuar Mónica Javi me decía Por favor, no se oigas a nadie Que si no se te vaya Y de repente Me llama Arturo Valls Y dice Estoy paseando el perro Y he escuchado a Mónica Naranjo Que son los vecinos Son los vecinos de Arturo Aquí contando ya todo Ya todo Y he escuchado a Mónica Naranjo En tu jardín Y yo, bueno Pues ya sabes La suerte es para luego Ya está Pues Pues tampoco es para tanto Lo de Mónica Naranjo ¿Vale? ¿Ah no, Raúl? Yo recuerdo que en mi 30 de cumpleaños Vino a cantar a mi casa Michael Jackson ¿Qué? Michael Jackson Con su chimpancé Ah, con su chimpancé Bubbles o Bubbles Que era quien le hacía los coros Venga, venga, ya Hombre, Raúl Por favor No sé si No sé si es más increíble Que fuera Michael Jackson A tu fiesta de cumpleaños O que ¿Cómo dices que se llamaba el chimpancé? Bubbles Bubbles Que le hiciera los coros Bubbles Hombre, por favor Pero qué verdad, coño Te lo prometo Y además el chimpancé Bailaba que flipa Hacía el moonwalk Bueno, el monowalk ¿Vale? Vaya crack, macho A Raúl le traen a Michael Jackson A los Javi le traen a Mónica Naranjo Y nosotros hablamos de fiesta de cumpleaños Y dicen Sí Unos sándwiches de pan bimbo así Partidos Cortados por la mimojada Los ganchitos en la Fanta Claro Con paté Con fagrás Y eso Bueno, sí A esta gente le traen a Mónica Naranjo El cumpleaños en el jardín Y para mí ya contrataron a un chaval Con una guitarra Ramón el Loco Ramón el Loco era Ramón el Loco Que ya por el nombre Ya te haces una idea Que no era un tributo a Eric Clapton ¿Vale? O sea O sea Desaliñado el tío Con más arna que el gato de un barco O sea Lo veías No daba una con la guitarra El tío Era un estilo Esto es un estilo peculiar Peculiar Dice Madre mía No llevaba roña al colega Se ve que para sorpresa Dijo el nuevo Yo traigo Ya traigo yo a un colega Que en sus tiempos Tocó con los más grandes Sí, tocó Sí En sus tiempos Serían la movida madrileña Porque el tío Tocaba poquito Pero se enfundó Todas las birras Que había en la nevera Pero bueno Hubo liada Como en Casa de los Javis O sea Yo soy de los que cuando amanece Ya me he acostado Claro Pero la gente sigue en casa Ahí ves Sí Nos ha pasado alguna vez Sí Nos ha pasado alguna vez Sí Que te despiertas y dices Uy ¿Qué está pasando por ahí abajo? Sí El otro día Que hicimos una fiesta Que teníamos un piano Que tocó a Maya Tal Que fue muy chula A las 10 de la mañana Salía ¿Te estaban yendo? Salía el piano La basura Y la basura Cinco amigos Y el resto de la basura Claro Todo Todo el resto Mira me juego un piá Que uno de los últimos Que salía era Ramón el Loco Seguro Bueno pero al menos Te digo una cosa Ramón al menos No toma mate No te quieras hacer más enemigos Ya Edgarita por favor No paga Hay mucha gente Que nos escucha Desde toda América Sobre todo ahora Desde que El interfono Claro Desde que hacen los interfonos Aquí Laura Martínez Sí Hay mucha gente Que toma mate En América y aquí O sea que Sí Bueno que esa gente guay Esa gente guay Los apoyo A muerte con ellos Porque además Ellos han crecido con el mate Claro Forman parte de su tradición Entonces Lo disfrutan Entonces Pero es que ¿Sabes qué esto? Pues sí Es un mate Una infusión muy popular En América do Sur Es cada vez Máis frecuente aquí En España Moitos xa o coñecen Como sustituto Do teo do café Dale a afección Que as importacións Desta erba Aumentaron un 40% Último ano Además Ten moitísimas propiedades Es rica en antioxidantes Reduza o colesterol E antiinflamatoria Baixo azúcar en sangre E aumenta a oxidación De grasa corporal E ti Xa probarás o mate Bueno Se entiende más o menos Dice que es antiinflamatoria Sí Os pensabais Que estaba imitando El acento gallego Ha dicho que es antiinflamatoria Pero da igual Tranquilo Si no va a hacer falta Que sea antiinflamatoria Porque mi abuelo Tino Ya no está entre nosotros Hombre ya te digo yo Que menos mal Porque a los que sois de aquí Y vais de guay con el mate Que no lo habéis vivido Desde chicos Igual os cogía Con su barra de avellano Y os ponía la espalda a rayas Que no No es que relaja Con el cuenquito ahí Como si fuera el Kili González Llegando a la concentración Anda ya hombre Es que me muerdo el puño Con esto Pero por favor Te quieres relajar ¿Quieres dejar que la gente Haga lo que quiera Lo que le dé la gana? No, no, no Ahora no vayan a copiarnos También lo del mate Como hicieron con los asados A las barbacoas Te refieres Cholo Barbacoas Barbacoas Dejad de mirar películas Yankee del orto Los argentinos inventamos El asado El dulce de leche Y la empanada Que también nos la copiaron Para hacerlo de martes y trece Y monstruos No te vengas tan arriba Cholo Déjame que pregunte A otro argentino A ver, tenemos línea Leo Messi ¿Qué tal? Buenos días Sí A ti te hemos visto Varias veces Con el mate En la mano Junto a tu amigo Luis Suárez Por ejemplo Sí Con Luisito Sí Te parece Está hablador Como siempre ¿Te parece bien Que se consuma mate Digo en España Que se consuma mate En España Eso No Digo sí No lo sé Durísimas declaraciones De Leo Messi En exclusiva Para el si amanece Pero bueno Voy a tranquilizarme Con dos vídeos Que se han hecho virales En el último día Voy a traducir yo esto Porque gallego se entiende Pero esto no sé La traducción Cuando dice esto Edgarita Es que no sabe Si son nuevos O de hace tiempo Y se han hecho virales Y nos quiere vender La burra No, sí ¿Es así o no? Es así Tampoco me he querido Documentar mucho Porque yo soy así Pero bueno Es verdad que ayer Lo petaron fuerte Ah, lo petaron fuerte Vale Lo petaron fuerte El primer vídeo Ten cuidado Que el espíritu De tu abuelo Tiro También te puede Petar fuerte Con la base A veces me contagio A ver, cuidado Claro, es que quiero Utilizar tecnicismos A ver Bueno, el primer vídeo Es de una muchacha Que iba por la calle Y le preguntaron Por un deseo Ahora mismo Y ahora mismo ¿Qué pedirías? Pues encontrar al chico Que me dio esta cadena ¿Por qué? Porque lo dejé Porque era una relación Muy perfecta O sea No había como ningún problema Entre nosotros Éramos como Que compaginábamos muy bien En todo Íbamos al parque A dar un paseo Me llevaba a cenar Al cine Hacíamos un montón de planes Que estaban súper bien Pero era tan perfecto Que llegó un punto Pues que No podía seguir así Con una persona Que no cometiera ningún error Claro Era sospechoso Era sospechoso Sobre todo porque Compaginaban Claro Si lo único que hacían Era no compaginar Claro Coño Que buena, ¿eh? Esta me la apunto Para cuando corte yo Con la próxima correlativa Es todo demasiado perfecto Cariño Lo de no eres tú Soy yo Ya estamos quemados Ahora hay que decir Que todo es demasiado perfecto Así me dejó mi primer novio ¿En serio? Sí, sí, sí Que era muy perfecta Un beso Sí, sí, sí Que era la relación Que si seguíamos así Nos íbamos a casa Y éramos muy jóvenes Pero no por ti Sino por los dos La relación perfecta Idílica Ah, vale, iba a decir Porque si decía Que eras muy perfecta Igual es que nos veíais mucho No, hombre, no Oye, que Lo arreglasteis ayer, ¿no? Vosotros Sí, sí Ayer Una bromilla Una bromilla Pero ¿a quién no le ha pasado Lo de a esta muchacha? ¿A quién no le ha pasado? Que estás con alguien Que hace las cosas bien Y dices Pues yo creo que me va mejor Andar todo el día Voces y amargaos O sea Que esto Hombre, no sería tan perfecto todo Amiga No compaginabais tan bien Como dices tú Pero me ha dado esperanza, Roberto ¿En qué sentido? Porque ahí fuera Hay gente que me busca Porque quiere un tío Que sea un desastre Ah, vale, no Me creía que decías Que te busca como la madre De Adriana Morelos a mí En otro sentido Que me ha morido Un caballo en la cama No, no, no No, a mí Esta chica ha dicho Que quiere un tío Pues como yo Que sea un desastre Que se olvide de todo Que sea un vago Que no sea cariñoso Hay futuro Y además yo no soy ciclista O sea que Estoy bien ¿Y qué? Esto no lo he entendido Y además yo no soy ciclista Has dicho, ¿no? Porque a veces falla la línea ¿Qué tiene de malo ser ciclista? Ciclista aficionado Sí, que no Nada malo Nada malo Pero es que el otro vídeo viral Va de eso El otro vídeo Vale, vale Sí, una chica que se llama Leire Era para unir vídeos virales Sí, eso es Eso es Es una chica que se llama Leire Que no es la cantante De La oreja de Van Gogh Leire Ortiz Que parece ser que sufre A un ciclista en casa Me da la sensación ¿Y por qué? Y quiso hacer una pequeña parodia Que le salió sublime Como... Y hace como si le llamaran El novio por teléfono ¿Que te vas de ruta hoy sábado? Ah, nada Gordi, tranquilo Si total que te vas Cinco horas Cinco horas te vas Nada Si total que cosas más Se pueden hacer un sábado Aparte de salir en bici Nada Pues eso Pásalo bien ¿Qué has pinchado? Ah, joder Qué susto con la bici ¿Que te has quedado tirado En un puerto de montaña? Nada, gordi, voy a por ti Si yo ya te he dicho Que no tengo nada mejor Que hacer un sábado Vale ¿A cuánto estás? A ver, eso está A 124 kilómetros de casa Nada Voy para allá En un periquite Amor, no te enfades Con lo que te voy a decir, ¿vale? Pero es que Tenemos que cambiar La caja de cambios del coche Pero estoy viendo tu bici así Como muy desgastadilla Y he dicho ¿Por qué no te la renuevas ya? Que Julián Lo primero es lo primero No puedes ir con esa bici Además, el coche puede esperar Que yo el trabajo Ya lo han escuchado Se trata de la secta De los ciclistas aficionados Una organización Que rivaliza con el pádel Por hacerse con el control De todos los cuarentones Y cincuentones españoles Europea, internacionales Los reconocerán Porque muchos de ellos Van embutidos En ajustados mayots Como si fueran Una morcilla de burgos Yo he visto a Luis mío, sí Gastan miles de euros En sus bicicletas Y son capaces de hacerse 80 kilómetros en montaña Solo para apretarse Al terminar Un copioso almuerzo Regado con varias cajas De cervezas En cancoy Así, así Hemos intentado hablar Con uno de estos ciclistas Y no ha podido colaborar Esto es novedoso, ¿no? ¿Cómo que no ha podido colaborar? No Se encontraba en el alto del águila Y allí apenas hay cobertura ¿Cómo está disfrutando? ¿Cómo se nota que Luis mío es ciclista? Sí, del gremio, del gremio Les habla el hombre del tiempo Con nuevas informaciones Entremos lluvasco y viento En varias de las regiones Bueno, gente Que son las cinco y media Cuatro y media en Canarias Y todavía no hemos puesto Aquí los puntos Sobre las ies Del pronóstico del tiempo Para este jueves 17 de octubre Sabíamos que Bueno, hay un frente de lluvias Que se va a ir Por el este del país Y en el resto Va a quedar un ambiente Cambiante Con más claros por la tarde Lo mismo en Canarias Y que ya Yo creo que Hoy al menos Sí que podemos decir Luis mío Que baja claramente la temperatura ¿No? Sí, por donde va pasando Ese frente Que es un frente frío Por tanto, cuando pasa La temperatura es más fría Que antes de pasar Pues ya se está notando Esa refrescada Por ejemplo, ahora mismo En Jaén tenemos 13 grados Hay 13 grados también En Logroño Y 11 grados en Ourense Por tanto, ambiente bastante fresco Con esa lluvia Que sigue cayendo Más o menos Desde Euskadi, Cantabria Hasta Andalucía Justo por el medio De la península Y poco a poco Esa lluvia va llegando Hasta las comunidades Del Mediterráneo Atención A lo largo de la mañana Mediodía A Aragón La Rioja Navarra Cataluña El norte de la Comunidad Valenciana La isla de Mallorca Y Menorca Porque allí sí que habrá Tormentas más fuertes Y ya os digo Irá bajando la temperatura A la vez Que irá haciendo más viento Durante la tarde Más claros Cuanto más al sur del país Y también en Canarias Empezará a abrirse el panorama Por tanto Un tiempo mucho más otoñal El que vamos a tener este jueves Bueno oye Y según lo que nos avanzabas En la primera hora Cuando te hemos despertado Eso de las cuatro y media O así como cada mañana Que entre Estocolmo y Sevilla Que hay Que estamos hablando de tiempo Ambiente Clima Que hay más cosas en común De lo que creemos Sí Yo no sé si en Estocolmo También hay un color especial Pero desde el punto de vista De la meteorología Al menos desde el punto de vista De la cantidad de lluvia Que cae En Sevilla Y en Estocolmo Cae la misma cantidad de agua En Sevilla O en Estocolmo O en Copenhague O incluso No le va la zaca Con Londres Para que nos entendamos Pero qué pasa Que es como la lotería En Sevilla y Londres Yo es lo mismo Ya ya Que está repartida diferente Como en la lotería O como El tema de la regularidad La regularidad Y esto como en los ciclistas también El trofeo de la regularidad O el mayor de la regularidad El mayor de a topos Pues sí El de los topos El de los topos El de la montaña Montaña En el tour Es el de color verde Me parece Verde De la regularidad Bien, pues en cualquier caso El tema está en la regularidad El tema está en la regularidad De esa lluvia Que lógicamente No es la misma en Sevilla Que en Estocolmo Y hace que el tiempo Y sobre todo el ambiente O en este caso El paisaje Sea muy diferente Paisajes que en verano Quedan muy secos Pero básicamente Porque en verano Lleve muy poco en Sevilla Por no decir nada Digo Sevilla Como otro montón De localidades de España De los archipiélagos O de la península Pero Hay otra diferencia Y es que aparte De la regularidad Es lo que se llama La evapotranspiración potencial Ya te lo inventes Tío No, no, no Inventa todo Otra más A que sí, Miguel Se está inventando Ya terminó Es la ETP ETP Evapotranspiración potencial Pues claro La evaporación Producida por un calor Mucho más evidente En Sevilla Hace que la cantidad de agua Se vaya mucho más deprisa Y que la respuesta Del paisaje También sea mucho más rápida Por tanto Que todo quede Pues completamente Seco Rustido Cuando llegan los meses Ya a partir de fines de mayo Más o menos Oye, ¿eso qué quiere decir? Como ya has mentado Tantas veces Sevilla Vamos a decir Almería Por ejemplo Si en Almería Cayera un litro de agua Cada día Entonces no existiría El desierto de Almería El famoso desierto de Almería No sería el paisaje Como es Y fijaos Si cayera un litrillo Cada día Solo se recogerían 365 al año Que es la lluvia Poco más o menos Que cae en Zaragoza Por ejemplo Imagínate la misma ciudad de Zaragoza La misma ciudad de Madrid Por ejemplo Gran parte de Castilla-La Mancha Castilla y León Si tuvieran eso 400 litros de agua al año Pero caídos cada día Un litrillo Un litrillo y medio Sería un vergel Pero claro Eso sí Tendría que ir asociado A que no hiciera mucho calor Porque si hace mucho calor La respiración es muy grande Y no hubiéramos hecho nada Bueno A ver dónde vas La próxima vez De ruta Con la bicicleta Cuidado De momento Lluviendo no lo sé Un abrazo Luismi Hasta mañana Hasta mañana gente Hasta luego Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 5 y 35 4 y 35 En Canarias Vamos a repasar Los primeros titulares De la prensa Como hacemos cada mañana Bueno Menos ayer Pero habitualmente Cada mañana Con Adriana Maurelos El Supremo Encausa por primera vez A un fiscal general del Estado Cuenta el país Que el Tribunal Supremo Abrió ayer una causa Por revelación de secretos Contra Álvaro García Ortiz El fiscal Va a ser investigado Por la supuesta Filtración de un mail Del abogado de la pareja De Ayuso Imputado por fraude fiscal Todo esto antes de que La fiscalía Desmintieran un comunicado Un bulo lanzado Por el entorno De la presidenta madrileña Leemos también en el país Que el fiscal anunció Que seguirá en el cargo Y el gobierno Lo ratificó Le ratificó su apoyo García Ortiz Anoche En Televisión Española Tengo muy claro Que el resultado De la investigación Sabiendo lo que hice Y lo que no hice Para mí solo puede ser uno Hacia dónde O hasta dónde Dirija la investigación Que corresponde Al Tribunal Supremo Pero yo sé lo que hice Yo no filtré ningún correo En ABC El fiscal general Se enfrenta a su inhabilitación Y añade este periódico Que la carrera judicial Pide su inevitable Imprescindible dimisión Mientras el gobierno Lo blinda Algo que destaca También la vanguardia El gobierno Arropa al fiscal general Tras resultar imputado Por el Supremo Y para el mundo Que acompaña esta información De una foto De Pedro Sánchez Sonriendo Esta imputación Culmina El deterioro institucional Anticorrupción Sitúa a Ábalos Como jefe De una organización Criminal Todo esto entrecomillado Ese es el titular de ABC Pide al Supremo Que investigue Si cometió tráfico De influencias Por los favores Que recibió la empresa De la trama Coldo Y si hubo también Cohecho En el parque En el pago Del alquiler Del piso A su pareja Más titulares Duro alegato De la fiscalía Contra el recurso Del Supremo A la ley de amnistía El texto El texto al que ha tenido Acceso el diario El país Solicita que no se admita La cuestión De inconstitucionalidad Y argumenta Que la norma No atenta Contra el principio De igualdad Del exterior Estados Unidos Da a Israel Un ultimátum Para que permita La ayuda a Gaza Leemos en el país Que Washington Lanzó ayer Un ultimátum a Israel Su advertencia Más seria Desde el inicio De la guerra En una carta Estados Unidos Da un mes De plazo Para que permita Entrar la ayuda Humanitaria en Gaza Si quiere seguir Recibiendo apoyo Armamentístico En ABC Encontramos una entrevista Con el portavoz De los cascos azules En Líbano Andrea Tenenti Cuenta que fueron Blanco del ejército Israelei Pero que aún así Se quedaron Encontramos otra entrevista En portada en El Mundo Con el periodista Estadounidense Thomas Friedman Cuenta Friedman Que no cree Que ni Harris Ni Trump Sepan lo que hacer En Oriente Próximo En La Vanguardia Rota suma ya Cinco destructores De Estados Unidos El acuerdo firmado Por Pedro Sánchez Y Joe Biden En el 2022 Está dando sus frutos El destructor Que aparece en la foto Que publica La Vanguardia Tiene una tripulación De 329 personas Y ya está En la base de Rota Sobre vivienda Cuenta el mundo Que el 14% De los jóvenes Que se emancipa Lo hace Gracias a un piso cedido Son datos Del informe Del Banco de España Sobre el mercado inmobiliario Del que destaca La Vanguardia Que el 50% De las familias Hace un sobresfuerzo Para pagar el alquiler En las ciudades Y destaca ABC Que el Banco de España Recorta en 100.000 Las viviendas nuevas Que se necesitan Y añade Que el supervisor Justifica la intervención Pública Por el sobresfuerzo De los inquilinos Encontramos también en ABC Algo más sobre vivienda Parejas en distinto techo Es un reportaje Que aparece en portada Con este testimonio Preferimos vivir solos Y buscar el momento Para vernos Y un apunte más Este titular De ABC Las mascarillas Regresan para intentar Frenar la gripe Y el COVID Sanidad Busca acordar hoy Con las autonomías Las restricciones Con las que afrontar La nueva temporada De virus respiratorios Y evitar el colapso El ministerio propone Cuatro niveles de riesgo Desde la recomendación De protegerse En centros sanitarios Hasta otras medidas Excepcionales Y sobre esto último De la gripe y tal Adriana Morelos No se da por aludida Bueno La hermana mayor De Adriana Morelos Que es la que ha hecho Los titulares Ahora vendrá Ahora vendrá La jovenzuela Yo pensaba Que era Norma Duval Ah que sí Porque Bárbara Rey La descartábamos Pobrecita No os metáis con ella ¿Con quién? Con Bárbara Ah con Adriana Vale 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 Bueno Amigo En la actualidad deportiva Los jugadores de la selección Están ya con sus equipos Han vuelto a casa Antes de Navidad Antes de Navidad Buen balance De los dos partidos De La Roja Con dos buenas victorias Y luego también El pase a cuarto De la Nations League Que ya lo tenemos El seleccionador Luis de la Fuente Respondía a las acusaciones De si estaba agrandado Como yo Con tan buenos resultados Me he equivocado Muy poco Desde que llegué aquí Muy poco No se trata de estar agrandado Ni no agrandado Simplemente son Las cosas como son Hay cosas que son Cosas ciertas La tierra es redonda Algunos piensan Que igual es plana No puedes ir contra Muy no muy no Créeme que no Me cambio No estoy agrandado Pero si lo estuviera También me lo habría ganado Porque otro En estas circunstancias No te quiero ni contar Tiraría de carisma Y apaga y vámonos Yo soy humilde Soy educado Y no voy a cambiar Pero baila Dejo, báilala Anda Ha dicho báilala Ha dicho báilala Sí, sí Que hubiera dicho Ahí lo dejo Iguala, igualamelo Pero no ha dicho báilala Tierra redonda Es para matarlo Pero bueno ¿Tú qué creías En el seleccionador? Yo ya me bajo Me bajo del barco De La Fuente Te bajaste Luis Enrique Tampoco eres, ¿no? Tampoco, tampoco Vale Joder, no es de ninguno Bueno Donde no están Para muchos bailes Con la selección Es en el Barça Porque la Minyamal Ha llegado con una sobrecarga Y Ferran lesionado Vaya, otro más Además Lewandowski También está tocado En el diario Sport Apuestan ante tanta baja En la delantera Por Ansu Fati Hombre, pues está bien Porque además tiene el 10 Y no quedan más Estaría bien que ante tanta baja Pues tuviera una oportunidad Ansu Fati Oye, y en el Real Madrid Parece que sigue el interés Por el jugador del Liverpool Por Alexander Arnold Alexander Arnold Que, bueno Según el diario Marca El Liverpool ya sabe Que no va a renovar Pero bueno Como falta mucho A lo mejor estrola Yo que sé Presidente Florentino ¿Qué tal? Buenos días Buenos días, Roberto Bueno, entonces Ahora, en serio Se están planteando ¿Pero ya inmediatamente Irá por Arnold? ¿Sorzenaber? Pues hombre Si se pone a tiro No sería un mal refuerzo Pero creo que está Muy liado Anunciando herramientas De vil colaje No, Alexander Arnold Estamos hablando Del lateral de Liverpool Ah, sí, sí Me interesa Aunque igual Debería fichar A un español Para disimular Nosotros tenemos a Lucas Vázquez Y al pobre Carvajal Al menos que haya uno Estaba pensando Que iba a fichar A Schwarzenegger de central Bueno, en fútbol femenino Gran victoria del Barça En Champions Contra el Jamarby 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 Es un equipo sueco Jamarby sueco Después de la derrota En el primer partido En casa del City Por 2-0 Las azulgranas se vengaron A lo grande Casi empatan, eh Como el otro día Contra el español, sí Joder, un poco más 9-0 Bueno, que casi empatan Sí, sí El otro día 7-1 Bueno, el otro día Casi empatan Porque el español Aguantó 65 minutos Hasta que se cansaron Y dijeron Ahora vais a ver Bueno, ahora Se sitúan segundas Con 3 puntos A 3 de las inglesas Y hoy será el turno Para el Real Madrid Que juega en casa Contra el Celtic de Glasgow Y en baloncesto El Barça ganó Con autoridad Al Monaco 86-71 Parece que he hecho Las noticias para ti Son todo victoria del Barça Bueno Bueno, quiero decir que Bueno, con esta victoria Se sitúan en segunda posición Por detrás del Ezeberna Verzda Que quiere decir Estrella Roja de Verdad Ahí, por ahí Podrías haber empezado Estrella Roja de Verdad Claro, sí Oye, y en tenis Rafa Nadal y Carlos Alcaraz Que van a volver A verse las caras, ¿no? Sí, será en la semifinal Del Six Kings Que se inventa Bueno, un torneo Un torneo de exhibición De los seis reyes, ¿no? Six Kings Para trincar dinero Y ganó a Run Por 6-4 y 6-3 Bueno, esto de para trincar dinero No es gratuito Por parte de Edgarita Porque se llevan Creo recordar Que son 5 millones O 5 millones y medio de dólares 7, 7 A 7 dólares 5 y medio de euros Entonces 7 dólares Que tampoco es dinero Bueno, es el doble De lo que supone Una victoria En un gran slam En uno de los cuatro grandes Desde el año O sea que Bueno, Rafa Nervioso entonces Por el partido de hoy En Riyadh Frente a Carlitos No mucho No mucho Porque en Arabia Me siento como en casa Es un país maravilloso Con gente maravillosa Y hay un hotel Vale, vale, vale Que no nos cuelos otra vez La promo de turismo de Arabia Ya está bien Lo siento, lo siento Ha sido sin querer No volver a pasar Visita Arabia Ya está Qué ganas Qué ganas Qué ganas tenía Adriana Mogrelos De que llegara este momento Segundo agravó Fueron en marcha Es que hoy es uno de esos días En los que confirmas Que una cosa concreta Que has estudiado Es completamente útil ¿Cómo qué? Y no es la raíz cuadrada Que sigo sin saber hacerla Es que ayer Los políticos hablaron de ropa Y yo estudié semiótica de la moda Solo para hablar de cosas como estas Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No te envalentones tú también Que a ver qué dices Que te recuerdo Que una vez llamó aquí Una política muy importante Que lo iba a ser todo En este país ¿Eh? ¿Eh? Susanita tiene un ratón Llamó aquí una política A la que no le hicieron mucha gracia Según qué comentarios tuyos O sea No, no, no Bueno, ojalá volvieran a llamar Pero esta vez es verdad Que me han hecho el trabajo No voy a opinar yo Gabriel Rufián sobre Pablo Iglesias Está llevando la crisis De los 40 regular, ¿eh? La lleva Regulinchi, ¿eh? Regulinchi Es que son tres niños Hay mucha tralla, tío Eso no Ropa de su talla se puede poner, ¿no? Le gusta ir apretado, ¿no? No, no Al revés Ah, que va como Con XXL Y es de M M Mira, le pasa justo lo mismo que a mí Que creo que últimamente Voy un poco amplio Estoy llevando la 3XXXXXL Y creo que con la 2 ya iría bien Y marcaría más este culito respingón Que Dios me ha dado Sí, creo que sí Bueno, pero Rufián va un paso más allá A ver ¿Cómo vestimos? Nos representa Dice mucho de nosotros Tiene muchos significados A veces Significados que queremos transmitir Y otras veces que no Pero bueno Aunque Rufián es directo Yo soy mucho más Guapo Guapo Él quiere parecerse a Juan Diego Boto ¿Ah, sí? Pues yo he visto a Juan Diego Boto Y le faltan sopas, ¿eh? En general Le faltan sopas Perdón, pero si vais a hablar de guapos Tengo que interrumpir Porque ahí sí que soy imbatible Recordad que en Europa Se me conoce como Mr. Handsome Bueno, es verdad Pero lo que pasa es que pasaba por allí Borja Semper Y al ser preguntado Dio otra puntadita Con hilo Y bien de autoestima Una cosa Tu amigo Rufián Ha troleado a mi jefe Y le ha dicho Que lleva la ropa demasiado ancha Qué envidioso, ¿eh, Rufián? ¿Eh? Tiene mucha envidia Rufi, yo creo que a Rufián Ya no le cabe, joder Está fino, ¿eh? Ah, está poniendo como tú, Rufián No, ya le gustaría Ya le gustaría Pero entonces no vas a analizar El uso correcto e incorrecto De talla de ropa Que llevan los políticos Calla, calla Que justo fue por decir Que Susana necesitaba una talla más Por lo que llamaron Ay, bueno, lo he dicho Venga, que si necesitan consejo Que no cuenten conmigo Que tienen a quién llamar Porque Jorge Modas Está deseando atenderlos Su talla se puede poner, ¿no? El vaquero Al ponértelo Cinco kilos menos Te hace el vaquero Te disimula muy bien Ah, sí Usted era apretado, ¿no? No, no, al revés Ah, que va con un XXL Y es de M Y aunque a ti no te hace falta Siempre viene bien una ayudita Yo creo que a Rufián Ya no le cabe, joder Está fino, ¿eh? Ah, está poniendo como tú Rufián No, ya le gustaría Ya le gustaría Bueno, en realidad Todo esto supongo que es para celebrar El cumpleaños de Pablo Iglesias Es hoy Es hoy mismo Felices 45 Y 46 años Son los que cumple hoy Ayuso Que recordemos que comparten cumple Y seguro que para ahorrar costes Pues lo celebran juntos En la Taberna Garibaldi Otra reserva, Pablo ¿Otra reserva, Pablo? Nos lo quitan de las manos Oscar ha reservado para mañana Me recuerda a la farmacia aquella Es hoy Nosotros somos ya reservitos La gente que va llamando La gente que va llamando ¿Sabéis quién era ese Oscar Del que hablaba, no? No Pues yo Reserva para dos A nombre de Oscar Camal Y otra para diez A nombre de Francisco Jonazos Estoy troleando a base de bien Al Marqués de Galapagar Como hacía Bar Simpson En el bar de Mou Bueno, ya que hablamos de Ayuso Está de plena actualidad No por sus vestidos Que tendría que darle una vuelta Ya que estamos Sino por el lío máximo Con el fiscal general del Estado El ministro Marlaska Respecto al fiscal general del Estado Me gustaría que no tapen Lo principal y más importante Que subyace Hay un señor que ha reconocido Dos delitos fiscales Pareja de la presidenta De la Comunidad de Madrid Y ustedes a ese respecto No dicen nada Ayer, tras conocerse la imputación Bueno, la acusación al fiscal La presidenta de la Comunidad de Madrid Publicó en Twitter Y el fiscal general del Estado También va para adelante Así Va para adelante Va para adelante Con apóstrofe además Y anoche en el canal 24 horas Pues estuvo el fiscal Álvaro García Ortiz Los fiscales manejamos Material muy sensible Y manejamos también Muchísima información Muchísima información Le aseguro que si yo Quisiera hacer daño A un determinado Espectro político Tengo información Cuidado De sobra Que por supuesto No voy a usar jamás Para insinuar Para filtrar Que tengo cabezas de caballo Para decir De cualquier manera La responsabilidad Del fiscal general del Estado Es mantenerse neutral E imparcial Vale, vale Bueno, oye Ayer en el Congreso Volvimos a escuchar palabras Que quizá podríamos decir Que forman parte ya De la cultura popular Bueno, ración de bulo Y de fango El ciclo sin fin Ciclo Igual recuerdan ustedes Hace unos meses Que les expliqué Cuál era el ciclo del bulo Con noticias falsas Como esta Que afectaban a la mujer Del presidente del gobierno Y que resultó ser Una hostelera de Cantabria Bien Ustedes lo han vuelto a hacer Vale Y yo lo voy a volver Era el ciclo del bulo Pero llegó el ciclo Que en realidad El ciclo es bolaños Y todas estas palabras Pues que ustedes Han tenido el descaro De presentar Una querella Sobre una noticia Falsa Para alimentar Todo el ruido Todo el fango Al que ustedes Se dedican Continuamente Como verán ustedes El ciclo del bulo Tiene unos patrones Que son comunes Y que siempre son los mismos ¿Sabe usted Cuál es el beneficiario final Del ciclo del bulo? El Partido Popular La derecha Y su estrategia De fango y de ruido Andas Ese es mi Félix Un completo Ha conseguido colar En una sola intervención Fango, ruido, bulo Y Partido Popular He echado de menos Ultraderecha Pero le pongo un notable Un notable alto Mencionaba Bolaños La querella del PP Tengo declaraciones De Eduardo Inda Y no son las que esperabais En el PP Yo creo que tienen que ir Alguna bruja Para que cambien El destino de su suerte Porque te pillen En una de estas Es una cosa Terrible Presentar esa querella El lunes Como gran solución A los problemas De corrupción Que vive el Partido Socialista Es sencillamente risa Porque esa querella Te la van a tumbar En 30 segundos 30 segundos Perdón, perdón Me he pasado Con el Partido Popular He dicho que la querella La tumban en 30 segundos Y a lo mejor Tardan un minuto Al final me voy a tener Que postular yo Como candidato a la presidencia Porque no dan pie con bola Bueno, otra palabra Corrupción Fue también una de las más repetidas Ayer en el Congreso O Cuca Gamarra Creo que antes de acudir A ninguna bruja Mientras la gente lucha Por llegar a fin de mes Ustedes se dedican A patrocinar la corrupción Y luego está Pedro Sánchez Maestro de escuela La pensé un poco La pensé un poco Son frases ingeniosas Que además son ciertas Ya, eh ¿Tiene algún caso de corrupción En el PP Con la Y? Hombre, así A bote pronto Ha sido a pillar La Y La Y Seguro que alguno Encuentro antes de que Acabe el programa Vale, vaya buscando Bueno, luego tenemos a Cuca Gamarra Que intentaba decir algo Pero se ve que al presidente Cerezo se le escapó un hooligan Y ahora está en el Congreso Y se llama Miguel Tellado Pero con pasamontañas Con pasamontañas Como debe vestir Es verdad Eso sería semiótica correcta Escuchad los gritos de Tellado Debajo de la voz de Cuca Que además es que da igual Lo que diga Porque probablemente Lo de Cuca Ya lo habéis escuchado antes El número uno Miente hasta cuando duerme Porque quien congeló Las pensiones en este país Y bajó el sueldo A los funcionarios Fue el señor Sánchez Y el Partido Socialista Pero mire Con su voto Socialista, eh Con su voto, eh Tellado Tellado es uno de mis compañeros De colegio a la salida ¿Así? Hacían Buah, chaval Bolaños por su parte Se quiso hacer El peliculero Dirigiéndose a Buah, chaval Buah, chaval Buah, chaval Era un poco la parda Bueno, Bolaños Se quiso hacer el peliculero Dirigiéndose A Pepa Millán De Vox Yo solo le pido O solo le deseo Mejor dicho Que tenga usted suerte Señora Millán Que no tenga usted El futuro Que han tenido Sus dos predecesores En la portavocía De Vox Todo por pedir Algo de transparencia A su formación Ultraderechista Por tanto, señora Millán A ver Buenos días Y buena suerte ¡Bua, chaval! ¡Bua, chaval! Tenemos más audios Dele mérito Sí, 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 sí A pesar de lo que decía De la abeja de mango Esta vez hablando con Bárbara Rey De Marta Gaya Que es otra amante Digamos, de largo recorrido Pero no los voy a poner De Big One De Big One Sí, sí No los voy a poner Porque se escuchan fatal Y porque es mucho mejor Escuchar a Galiacho Contando lo que pasó Una vez en Mallorca Esto es en el casino De Mallorca En 1990 Fiesta de la Bacar Donde Marta Junto a Villalonga Debe la bloqueada El rey se levanta De la mesa 30 minutos después Rompiendo protocolos Se levanta de la mesa Deja a la reina clavada Y se va a darle Un beso a Marta Gaya Bueno ¿Qué dices? Toma, claro Estaba más buena Quiero decir Éramos amigos Y fui a saludarla Siempre he sido Un hombre educado Bueno, por cierto Este es un apunte Muy especial En la web de Tardear Querida Ana Rosa Han escrito Galiacho En euskera O sea, con TX Galiacho Varias veces además En la noticia Ojo a Luis Galiacho Opa Pues no sabía Vente a tomar un zurito Cuando quieras Que te pongo tapa Total Que al emérito Pincho, pincho Que no es tapa Coño Pincho, pincho Perdón, perdón Que al emérito Le sobraban amantes No tenía que ir a first dates Me ha quedado un poco forzado El enlace Pero es que ayer En este programa De Sobera Hubo momentazo Una mujer Le pregunta a otra En plena cita Bueno, rondan los 55 años Las dos ¿Tendrías una relación abierta? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? Sí, sí Ay, qué gracia Que moderna eres ¿Por qué no? Sí Yo en principio no Pero como abierta Abierta Una relación abierta Es que entre una tercera persona Ay, no, no Cuidado Ay, no, no Ni muerta Por favor Eso no Eso no Eso no ¿Qué haces lo ha pedido? Le tiro de los pelos Eso no, eso no Creo que ha dicho como los pedos Bueno No, me tiro de los pelos, ¿no? Le he entendido como si fueran tres pedos Bueno Bien, bien Adri Es que no oye No, no Había pensado que la relación abierta Era ventilar la casa Supongo Bueno, pero no se quedó ahí la cosa Ya que relaciones abiertas no Vamos a ver qué tal le iba a esta mujer En sus relaciones anteriores ¿Ustedes han tenido otras relaciones largas? Yo tuve una de ocho años Pero hace muchos años Ella me doblaba mi lara ¿Ah, sí? Pero falleció por problemas de madre y eso Y ya Ni sé otra Ha fallecido también ¿También? Yo te voy a decir que no, ¿eh? Yo te voy a decir ¿En qué me matas? Te digo que si Y salimos Y ahora dos días estoy muerta Inquietante, ¿eh? Estamos tal vez Ante el caso de una viuda negra O simplemente se trata De una maldición Que persigue a esta buena mujer Le preguntaría a Aldo Linares Pero hoy se ha cogido el día libre Para acampar en un cementerio A ver, Adriana Estás dejando para el final El momento más dulce de la jornada Madre mía La que se ha liado por un trozo de tarta Si es que era eso Lo que estaba haciendo la reina Leticia Que agarró un cuchillo En la escena de los premios Planeta Y fue parada por un rey Felipe Con una manita en el brazo En plan ¿Qué haces, tronca? Cuidado Lo contaron y más vale tarde Momentazo En este caso Digamos gracioso Llamativo Que sorprendió Fue ver El gesto Cómplice Entre el rey Y las reinas Hombre, gracioso Cómplice Yo por cómplice Entiendo que te guiño un ojo Pero bueno, hombre Un manotazo en el brazo No sé Pero ¿Qué pasó exactamente? Sobre todo justo cuando Llega la tarta El postre Es llamativo porque Nunca hubiéramos dicho Que la reina Leticia Es una mujer golosa Pues ni siquiera quiso Deberían a la tarta a San Marco Exacto Vamos Quien hubiera dicho Que le gusta tanto No se come una tarta Desde principios de siglo Pues no le falta razón A Cristina Pardo Es probable que Leticia No pruebe una tarta Desde el siglo pasado A no ser que hablemos De un pastel de avena y brócoli Claro está A mí estos prejuicios No me gustan Que Leticia Se comerá sus porciones de tarta Otra cosa es que luego Se tiene media tarde En el gimnasio del palacio Porque el go fit Este por 20 pavos al mes Creo que no va No se le ha visto No verdad Seguimos con el análisis De lo ocurrido No puede ser que igual Se le estaba haciendo largo El evento Dijo mira corto la tarta Y que se vaya los novios Yo creo que Sabe más el rey de ella Que todos nosotros Y que evidentemente Estuvo muy rápido Al decirle la mano Porque sabía que iba A pecar A pecar Anda que si soy yo En lugar de Leticia Me iban a detener Con un manotazo Ni toda una patrulla De los geos Se hubiera interpuesto Entre esa tarta y yo A ver os digo una cosa Me dice a mí mi pareja Qué es lo que me conviene comer Y lo que no Bueno Iñaki López Y sobre todo Andrea Ropero En mi equipo Yo te voy a hacer una cosa Yo le hago ese gesto A mi pareja Y me llevo la paleta De la tarta clavada En el pecho Pero sigamos con los reyes Curioso también Es que justo cuando Llegan todos los camareros Ella también hace como El amago de que no se caiga la tarta Es decir que estaba muy pendiente De que el postre Llegaras a no salvo Hombre digo yo Que si se va a caer algo Lo que te sale es echar una mano Aunque seas la reina Ahora parece que Leticia Es la bruja De la casa de chuches De Hansel y Grete No sé Es verdad que ha habido Muchos medios de comunicación Incluso nosotros Estoy viendo que han definido El manotazo como divertido Pero no sé Pues man explaining Yo Bueno no lo sé Yo es que no sé Qué quería hacer ella Si quería colocar la tarta O cortarla A ver si quería puñalar a alguien Ya es que por momentos Como quiere ser tan perfectista Que la quiere un poco arrastrar Haciendo loco Parecía que no estaba Justo Eso ya me cuadra más Porque Leticia No prueba el azúcar Ni las grasas trans Ni aunque la apunten Con un buen trabuco Ya 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 Aquí hay debate Aquí hace falta Necesitamos un bar Muy buenas queridos Ojo al dato Saltó la sorpresa En la cena De los premios Planeta Habemos polémica El rey Felipe VI En una jugada confusa Golpeó la mano De su mujer Doña Leticia Ortiz Rocasolano Cuando intentaba Cortar la tarta ¿Hubo intencionalidad? Vamos a preguntarle A nuestros expertos ¿Y tú? ¿Qué tal querido? Apa, boitano Pues mira Si yo habría sido árbitro En esa cena Hubiera expulsado Al rey Felipe Por la agresión Fijaos con su mano Impacta claramente En la reina Con la intención de frenarla Una jugada que condiciona La agresión clara de Leticia A su majestad feliz ¿Perdón? Fíjate, fíjate Si congelamos la imagen En ese instante Se ve como doña Leticia Es la que busca El contacto con la mano Del rey Para engañar al respetable Que sabía que la estaba viendo ¿Qué chorrada es esa? Fue una palmadita de Felipe a Leticia Un cachetito Como los que le daba yo En el pompis a barba Bueno, mejor me callo Que estoy hablando demasiado Si amanece Nos vamos El otro día El fin de semana No El fin de semana Pusieron a Grimaldo ¿Qué le dijiste? ¡El! 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 En mi cumple, por ejemplo Mítico, mítico, nada Solamente actuó Mónica Naranjo Este tío está flipado Yo conozco a todos deportistas Claro, tú luego vas a los nadadores Las cenizas Esta gente sabe que a ellos No les gusta lo que hacéis vosotros Lo de entrenar una hora y media al día ¿Qué os dicen? No da pie con bola Si amanece O sea, yo soy de los que cuando amanece Ya me he acostado Nos vamos Pero la ceniz sigue en casa Ahí ves Sí Nos ha pasado alguna vez Con Roberto Sánchez Sí, el otro día Que hicimos una fiesta Que teníamos un piano Que tocó Amaya A las 10 de la mañana Salía ¿Te estaban yendo? Salía el piano La basura Y cinco amigos Y el resto de la basura Cadena SER 100 años de radio Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita